Y en noticias de última hora, la doctora Claudia Sheinbaum creció durante el debate. El día de ayer le comentaba a usted cómo algunos medios chayoteros decían que Claudia Sheinbaum había bajado en las encuestas y que Xochitl ya estaba con un 47% de aprobación. Esta mentira se cae. El medio de comunicación El Economista comparte un ejercicio demoscópico que pone a temblar a Xochitl Galvez y no es para menos. ¿Por qué la pone a temblar? Porque no solo creció la doctora Claudia, sino que la dejaron en tercer lugar a Xochitl Galvez. Es algo que le venía comentando desde hace semanas y no es que uno vaya a votar por el naranja, pero lo cierto es que Álvarez Maínez no solo creció en el debate, sino que se posicionó en redes sociales muy superior a Xochitl Galvez. Como producto, pues, se está vendiendo mucho mejor. La votarga, pues, la anda regando. ¿Y qué es lo que está diciendo el día de hoy? Vamos a ver, amigos, amigas, las últimas encuestas. Agradezco que compartan, que le den manita arriba, que se suscriban a este canal para llegar a más personas. Y, pues, bueno, Álvarez Maínez se acerca a Xochitl Galvez y gana cinco puntos tras debate. Esto según la encuesta Mitofsky. Vean ustedes. Luego del primer debate presidencial rumbo al 2 de junio, la candidata de Morena, Sheinbaum, continúa arriba en las preferencias. Maínez está acorralando a Xochitl Galvez, según la última encuesta del Economista, que aquí se las voy a presentar. Aquí la compartía Álvaro Delgado y aquí está. Si el día de hoy fuera la elección para presidenta o presidente de México, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría? Un ejercicio demoscópico. Opinión entre quienes conocen a las personas. Mucho ojo. O sea, los que dicen, porque luego Xochitl Galvez, vean ustedes abajo, dice, esta es la opinión entre los que sí conocen a Xochitl, sí conocen a Claudia y sí conocen a Álvarez Maínez. Ojo, mucho ojo en esta parte. Presten atención porque Xochitl Galvez tiende a decir siempre, es que no me benefició la encuesta porque no me conocen en muchos rincones del país. Eso es lo que dice Xochitl, pero no, dice, esta encuesta es entre los que sí la conocen. Y vean ustedes, 58.8%, 30.5% y la tendencia a la alza del candidato Álvarez Maínez. Esta es la primera pregunta. Si el día de hoy, la preferencia bruta, y aquí tenemos la otra encuesta, si el día de hoy fuera la elección para presidenta o presidente de México, por cual de las siguientes opciones votaría, 51, vuelve a ganar la doctora, 26, y 9.3 es el apoyo que tiene precisamente Jorge Álvarez Maínez. Tremendo, tremendo. Xochitl Galvez, pues, cae el día de hoy, cae completamente, y ya no encuentran el punto de inflexión de cómo ganar esta elección. Por otro lado, también la doctora Claudia Sheinbaum anunció algo muy importante, que sigue viva la 4T. Y al puro estilo del presidente López Obrador, dice, voy a cerrar la campaña, voy a celebrar el triunfo en el Zócalo Capitalino de ganar la presidencia, dijo la doctora. Y ya vamos planeando la celebración, porque el 2 de junio nos vemos en el Zócalo, en el triunfo de la República. ¡Que viva Tlalpan! Bueno, desde Tlalpan asegura la doctora Claudia Sheinbaum que va a obtener el triunfo, no tiene reparo en decirlo, y por eso vemos a Xochitl Galvez comprando votos, usando votos, porque no pueden solos. O sea, tiene que haber de repente una, este... De repente tiene Xochitl Galvez que hacer el ridículo. Dice, en Chiapas dijo, no es que realmente nosotros vamos a ganar, nosotros... No, vean ustedes, en Chiapas, los eventos. Vean el evento de Tlalpan, de la doctora Claudia. Comparen, esto fue en Chiapas, en tierra chiapaneca, completamente vacío. Pues si nos dices, huevonesca, ¿cómo crees que...? Esta es la realidad, este es el termómetro, no hay más. Porque sus voceros dicen, no, es que Xochitl va creciendo, es que hay gente que no la conoce, es que el presidente utiliza las mañaneras para bloquear a Xochitl, en ningún momento. Aquí vemos claramente las imágenes que nos detallan, pues cómo Xochitl Galvez no solo no tiene aceptación, sino que no es relevante para el pueblo de México. Y el contraste es tremendo. Usted lo acaba de ver, el video de la doctora Claudia Sheinbaum y su llegada a Tlalpan, las muestras de apoyo. Estas son las imágenes que se generan, las reacciones naturales, el cariño natural del pueblo de México, eso. Aunque Xochitl Galvez anda ahí comprando votos. Esto no lo puede tener Xochitl Galvez, porque esto es genuino, esto se generó a raíz de un movimiento, pues que ya no lo para nadie, que ya no lo para ni la Brutarga, ni los medios de comunicación, ni Ciro Gómez Leiva, ni nadie. Esto es el pueblo de México correspondiéndole a una mujer que tiene convicciones, que tiene ideales, y que además promete continuidad a la cuarta transformación, que no se desmarca, que es leal. Y finalmente Xochitl Galvez, apurada, pues viendo a ver cómo llama la atención de algún modo, amigos, amigas, se les cae completamente la farsa, se les cae el teatrito. Vean ustedes, no voy a pasar el video, así hablaba el día de ayer, alabó a la Guardia Nacional en Chiapas, no voy a poner el video porque me lo pueden bajar, tiene ahí armas, pero bueno, Xochitl Galvez tocó a un elemento de la seguridad, sí, ustedes sí son de adeveras, ustedes son pueblo, a ver, qué hipócritas, veamos cómo se expresaba de la Guardia Nacional la Brutarga en su momento. Como el responsable del crimen organizado, y para eso tenemos al ejército y para eso tenemos al gobierno federal. Entonces, lo que yo sí creo que de entrada aquí no va a haber abrazos. O sea, eso sí lo dejo clara y sí tiene que haber una estrategia bien pensada y decías, no iba mal la Policía Federal. La Policía Federal había empezado a formar cuadros, pero el presidente en esas áreas de que todo lo pasado está mal, destruyó todo, y lo nuevo no acaba de cuajar, no acaba de funcionar. Ah, mira, yo me daba cuenta que antes al menos la Policía Federal que paraba en las carreteras, los veías, hoy la Guardia Nacional no existe con todo respeto. Por eso el miedo y el temor de ser las carreteras de Guanajuato que no están siendo vigilaras. Ok, si el gobernador de alguna manera no está haciendo un buen trabajo, pues para eso está la Guardia Nacional, para entrar al quite, pero pareciera que tampoco quieren entrar al quite la Guardia Nacional. Entonces, hay que hacer un trabajo integral. Así se expresaba la brutarguita de la Guardia Nacional. Vean ustedes la hipocresía. Hoy son tiempos completamente diferentes. El presidente dice a todos, a Álvarez Maynes, a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez, que se los otorgue protección. ¿Para qué quieres a una persona que se esté quejando de que no se le da protección? No queremos que pase lo mismo que pasó con el caso Colosio. No quiero, dice el presidente. Por más que me traten de embarrar en su porquería, soy un hombre honesto, soy un hombre de palabra y le vamos a otorgar protección. Eran varios elementos de la Guardia Nacional quienes estaban resguardando en todo momento a Xochitl Galvez. Pretextos no hay. Ahora sí, que Xochitl Galvez no logre pues de una u otra manera conectar con el pueblo, eso ya no es asunto del presidente López Obrador, sino que es asunto de Xochitl Galvez y ella tendrá que visualizar en qué segmento de la población quiere que la vean bien. ¿Por qué? Lo digo muy fácil y muy sencillo. Si al pueblo lo insultas, le dices huevón, que está bien culero allá en Tijuana, dice. Los chiapanejos son huevones, en Oaxaca también. Aquí en Monterrey, sí, aquí está la gente trabajadora, o sea, no hay dos Méxicos, o sea, México es uno, no conocen la idiosincrasia del pueblo mexicano, no conocen a las madres trabajadoras, no conocen al campesino, al obrero, nunca han entrado en contacto con el pueblo de México. Entonces, por eso, el pueblo responde y dice, no, ni más, o sea, aquí vamos a apoyar la cuarta transformación. Entonces, vean ustedes, amigos, amigas, estamos llegando ya a la culminación de esta transmisión en vivo. Agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal.